¿Diga? Estoy pensando en tomarme una caja de tranquimacín. Entera. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? No creo que sea una buena idea. Bueno, no te lo estoy preguntando. ¿Por qué me lo cuenta? Estoy solo. Hace semanas que no hablo con nadie. ¿Ya lo ha hecho? ¿Se ha tomado las pastillas? No, no. Tenía ganas de... de contarlo... a alguien, no sé. A cualquiera. Vomitar antes de que le hagan efecto. Y acabar en el hospital con una leve intoxicación nada más. Piénselo. Podría tirarse por la ventana. Ya lo he pensado, pero... tengo vértigo. Ahora que sea. Corre de una soga del techo. Me da miedo destrozarme la cadera. No sea delicado, se va a morir. Métase en la bañera y córtase las venas. Voy a dejar el baño hecho una mierda. ¿Qué más le da? Bueno, no quiero... no quiero molestar. ¿No quiere morir? Sí. ¿Entonces? Entonces no quiero sufrir. No quiero sufrir. Está bien. Hágame caso. ¿Quiere suicidarse? Ah, sí. ¿Estás seguro? Sí. Mezcle las pastillas con agua y limón. Remueva con una cuchara hasta que quede todo disuelto. Ingiere tres o cuatro protectores de estómago. Y procura relajarse. Mire la tele. Tómbese la cama. Juegue las cartas. No he podido entrar en el dormitorio de mamá. De tu madre. Desde que murió. Ahora duermo en el sofá. Me da igual. Relájese. Si se pone nervioso es muy probable que se arrepienta. Y eso es lo peor que le puede pasar. Te quiero, hija. Céntrese. Quiero despedirme. Adelante. Lo siento. Lo siento. ¿Eso es todo? Sí. Muy bien. ¿Me perdonas? Por favor, perdóname. No. Quiero despedirme. Quiero despedirme. Gracias por ver el video.